El alcalde de San Gil, Ariel Rojas, en diálogo con la prensa habló de varios temas. Allí hizo el anuncio generalizado de algunas de las vías que serán arregladas con los dineros del empréstito de 7 mil millones de pesos. En cuanto al casco urbano, si tenemos nosotros previsto en el crédito que se está tramitando y que autorizó el Consejo Municipal, en algunas vías del municipio de San Gil vamos a impactar precisamente para que esos, digamos, esos proyectos urbanísticos que en un momento debieron entregarse con calles pavimentadas, pues hoy no lo están, entra el municipio a responder. Pero ahí entra, digamos, en el proyecto del crédito, entra la pavimentación de toda la carrera séptima, que va desde la calle séptima hasta la calle 15, exactamente. Igualmente entrará la calle quinta entre quinta y séptima, la calle octava entre novena y décima, entra una vía en el sector de San Martín, entra otra vía en el barrio Santander, otras vías que entran en el sector de la Villa Olímpica, como también la Sagrada Familia, la calle 14, la carrera 15, la carrera que está contigo ahí a un canal de televisión, como lo es Televisanil, que es la primera calle histórica, la primera calle de la Villa Olímpica y nunca se ha pavimentado, también se va a arreglar dentro de este proyecto. Agrega también que se incluyen unas vías en los barrios Simón Bolívar, Luis Carlos Galán, Santa Bárbara y Ciudadela del Fonce. A la vez que habló de esas pavimentaciones, envió un mensaje a los urbanizadores en general. En estos momentos, planeación municipal no está permitiendo entregar licencias de urbanismo, si no garantizan las vías pavimentadas, como lo establece el PBOT, aquí no nos estamos inventando nada. Lo que pasa es que antes tomaban una hectárea de tierra, la dividían en 60 lotes, los vendían, le entregaban al municipio, le cedían las áreas comunes y entra el municipio a responder por las vías. Y por eso es el malestar que hoy hay en muchos ciudadanos, decirles que estamos nosotros tratando de resolver estas situaciones, que no es fácil, cada vez son más y más los recortes presupuestales que el gobierno nacional hace. Al municipio de San Gil este año le recortaron 300 millones de pesos. Finalmente, el Ejecutivo hizo un llamado a los contribuyentes que adeudan impuestos del predial, ya que se eleva los 9 mil millones de pesos para que cancelen mediante acuerdos con la Secretaría de Hacienda por medio de pagos parciales.